Gracias amigos, buenas noches a todos, muy buenas noches. Doña Rogelia, buenas noches, buenas noches a Dios y la Virgen Santísima y el Santísimo Sacramento del altar, que así sea. Y Zapatero, y Rajoy, y Alberto Ruiz Gallardón, y Esperanza Aguirre, y Solves, y a todos los que... Doña Rogelia, a ver si nos dan la buena noche, pero bueno, que yo solamente he dicho buenas noches. No se lien, no va a dar usted toda la lista de todos los componentes del gobierno de... ¡Hombre! Pues si eso quiero yo, buenas noches y ya está, pues que no nos la caguen. Que no vengan a cagarle luego. Que estamos tranquilitos aquí en Noche Sensacional, tranquilamente, que no vengan yo luego con las noticiones que nos plantan. ¡Cojones! Están a gusto todos en casa viéndonos. Buenas noches, Castilla-La Mancha, canal no. Todos los están viendo en casa con sus tapitas en la mesa. Claro, para no perderse cena, no han echado cena. Dicen, vamos a hacer unas tapas, claro. Su vaso de agua y sus cañamones y eso. Hombre, ¿algo pondrán? ¿Lo van a poner? Se han sido ganados dos días de vacaciones y se han vuelto tiesos. Se han quedado a la quinta pregunta. Jodidos políticos. Pero bueno, ¿qué le pasa ahora con los políticos? ¿Qué le pasa ahora? ¿Ahora? Si estoy cabreando yo con los políticos desde hazaña. Pues anda que... ¿Y si me apura ustedes de los reyes católicos? Pero no, pero... ¡Cojones! Pero doña Rogelia, dices que... Dices que qué me pasa. Dices que qué me pasa con los políticos. Por lo que a todos nos pasa. Pero ya, los políticos hacen lo que pueden. ¡Ahí está lo malo! ¿No? Sí. ¿Por qué? ¡Ahí está lo malo! ¿Os he fijado? Sí. ¿En qué? ¿En qué pueden? Oh. ¿Que hacen lo que pueden? Y pueden. ¡Claro! ¿Ya sabe usted el refrán? ¿Cuál? ¿No lo sabe usted? ¿Qué refrán, doña Rogelia? Que me voy a poner nerviosa. Poder es joder. ¿Uy, doña Rogelia? La misma palabra lo dice, por favor. En mi vida he oído yo semejante refrán. Pues si quiere le digo otro. A ver si lo coge usted. Que es más clarito. ¿Cuál? El que no pueda que se jode. Bueno, ya vale. Que eso es lo que nos pasa a nosotros, doña Rogelia. Pero qué... ¡Oye, está mi amigo! ¿Sí? Mi pretendiente. Bonico, muchas gracias. He recibido los cardos. ¿Qué cardos? Me ha mandado un manojo de cardos borriqueros de primavera. A mi casa. ¿Y por qué no le ha mandado a flores? Porque es muy práctico. Luego los cardos los aguisamos y nos los comemos. Y los pinchos, que se jodan. Bueno, doña Rogelia. Muchas gracias. Muy bonito el manojo de cardos bonito. Pero bueno. Y me ha llegado muy bien. Bueno, doña Rogelia. Muchas gracias. Próximo día me mandas un rabo de zanahorias. Con las hierbajos para arriba. Y el otro para abajo. Doña Rogelia. Y un nabo. Si tienes un nabo, Angelia. Un nabo suelto que tengas. Pero, vamos, suelto, ¿no? Si lo tienes atado mejor porque igual se despentóla y de repente... ¡Venga, está el nabo! Y ahí estamos usted y yo. Doña Rogelia, no se desvíe. Sexualmente no, señora. Yo no me desvío. Sexualmente. Yo no he dicho nada de eso. Yo soy normal. Vale. Por eso estoy sola. Doña Rogelia. Bueno, ya no sé. Estábamos diciendo, doña Rogelia, que los tiempos han cambiado. Ya no estamos en hazaña. Ni en los reyes católicos. Ni nada de eso. ¿En cuál lo ha cambiado? A ver. Hombre, pues en muchas cosas. Por ejemplo, en la mujer. ¿Cuál lo de la mujer? Pues usted se está refiriendo a la ley que ha hecho Zapaterillo. Que se ha sacado del calcetinillo. ¿Qué ley dice usted? ¿La parida esa que se ha sacado de la manga? La ley de la parida. Y eso nos iguala mucho a los hombres. La madre que parió a la parida de la parida. ¿Pero qué pasa? ¿Que no le parece bien que los hombres y las mujeres seamos iguales? ¿O qué? ¿Cómo que iguales? Claro. Pues para eso no hace falta ley. ¿Pero cómo no va a hacer falta ley para igualarnos? ¿Para qué le hace falta ley? Hay muchas mujeres que se parecen muchísimo incluso. Son como los hombres. Es más, son más que los hombres. ¿Quién? La Benita, por ejemplo, mi vecino. ¿Quién es más lejos? ¿Se parece a un hombre? Me cojo en la leche. ¿Y en qué se parece a un hombre? En el bigote. Yo no hablo de eso. No me estoy refiriendo a eso. ¿A cuál lo se refiere? A lo otro. ¡Ah! También tiene, ahí también tiene su pelambrera. Sí, señora, también. Más recia. ¿Qué dice, doña? ¿Qué dice? Tente también. Pero más que bigote parece una barba, como la dice el Castro. ¿Oye, doña Rogelia? Yo me refiero que la mujer ha alcanzado cuotas que en la vida nos podíamos haber imaginado. Como cuáles, como cuáles, como cuáles y como cuáles. Bueno, nos hemos igualado en muchas cosas. Por ejemplo, en el terreno laboral. ¿En cuáles? En el terreno laboral. ¿En qué terreno, dice usted que estamos? ¿En las líneas movedizas? ¿Con los lodos? En el trabajo. Eso se arregla con otra ley. ¿Con cuál? ¿Se quita la que hay? ¿La de la paridad? La paridad, esa se quita. ¿Y qué pone? Una que prohíba a las mujeres trabajar y que trabajen ellos y que los jodan, doña Rogelia. ¿Qué coña? Pero usted no se cuenta, doña Rogelia. ¿De qué? No me tengo que dar cuenta. Antes no teníamos derechos. No. Y ahora los tenemos torcidos. ¿El qué? Los huevarios. ¡Uy! El trabajo que llevamos encima, debajo y en los pies. Pero, doña Rogelia, ahora la mujer puede trabajar. Y puede ser madre. Y romper aguas en la oficina. ¿Qué le parece a usted? A mí me parece bien. Por favor. Además, se olvida usted una cosa. ¿De cuál? ¿Va usted de Semana Santa? Aún falta. Es un traje precioso. Que sea natural salvaje. Lo de salvaje le va bien. Lo natural regular. Porque va usted más pintada que la señorita Pepisa. ¡Qué graciosa! Mira cómo se ha puesto de chula. ¡La ha dolido! ¡La ha dolido que lo haya dicho! Que digo que los hombres, y hay que decirlo también, oye. ¿Qué? Que también colaboran. Ellos también hacen composiciones. ¿Qué jodense con las moviciones? Hacen cosas. Por ejemplo. Sacan la basura. Eso. ¡Ay, qué jodense! Lo malo es que no se los lleve el camión con ellos dentro con el cubo. Usted tiene mucha manía. Los hombres y muchas veces también nos ayudan. Y... ¿Qué pasa, hija? Que estás como Basiel. La, 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 la. Los hombres también ayudan. ¿A cuáles? A cosas. Ponen la lavadora. Eso lo hacen con intención. El que... Ponen la lavadora. ¿Con qué intención? Ellos lo que quieren es hacer la colada. ¿Qué? Así que ya sabe usted. A ver si lo coge. Pues es exactamente igual. ¿Ah, sí? Sí. ¿A usted le parece igual? Pues a mí... ¿A usted le parece igual que le pongan la lavadora o que le peguen la colada? ¿Le parece lo mismo? Pues claro que sí. Exactamente igual. ¿O no? Una de dos. ¿Qué? ¿Usted? Vamos. ¿O le han puesto muchas lavadoras? ¿Usted está escasita de coladas? Ahora no la entiendo una palabra. No, no. En absoluto. No sé lo que está diciendo. Claro que si se lo hacen a mano... Como dice... Es otra cosa. También, claro. Soy ya distinto. Pues claro que me lo hago a mano. Si es delicado, me lo hago yo. Y no dejo que me lo toque nadie. Muy bien hecho. Diga usted que sí. Así que déjese de decir todo. ¿Y le pone suavizante? ¿Sí? Porque yo cuando me lo hago a mano le pongo. ¿Para qué? Para que no se me agorrote los dedos. A mí se me está agarrotando la paciencia. Así que despídase, por favor. Voy a ver si alguien me hace... Y me pone la lavadora. Pues vaya, a ver si encuentra alguien. O si no, que me hagan la colada, que lo prefiero. Bien. Y si no, me lo hago a mano. Como usted, pero con suavizante. No, me puedo hacer más.